El invicto campeón mundial del peso super gallo Steven Fulton y su retador, el ex campeón e indiscutido invicto del peso gallo, Naoji Noe cumplieron con el peso, y el día de mañana se enfrentarán en una pelea que será histórica. Fulton marcó las 121.9 libras, mientras que Naoji Noe fue un poco más ligero al pesaje, y marcó las 129.7 libras, y esta diferencia de peso si bien es pequeña, el día de mañana será muy superior, y es que Fulton rehidratará fácilmente casi 20 libras, como ya lo hizo en anteriores peleas, mientras que Naoji Noe a lo mucho rehidratará menos de 10 libras. Aunque en los últimos entrenamientos y sparrings se ha visto que Naoji Noe se ha adaptado bien al peso super gallo, y está subiendo muy magro de división, a diferencia de por ejemplo a Mikey García que cuando subió al peso welter subió solo grasa, o al vaquero navarrete que cuando subió al peso super pluma se vio que estaba muy adiposo. Naoji Noe está realmente muy magro, y su preparación física fue tremenda, pero creo que ya está llegando a su límite físico, no creo que sea un Manny Pacquiao, que podía subir varias divisiones de peso y mantenía su físico y poder, y Noe probablemente no tendrá esa pegada en esta pelea, sin embargo tiene otros recursos para hacerle frente a este reto que será el mayor reto de su vida, con gran diferencia, y el kanakara de este pesaje fue muy intenso. Creo que Noe está muy molesto con Fulton y su equipo porque recientemente ellos lo acusaron de ser un tramposo, y de dar a entender que usaba yeso en los guantes en sus últimas peleas, algo que la comunidad estadounidense en su mayoría creyó sin cuestionamientos, sin embargo esto fue inmediatamente desmentido por el equipo de Naoji Noe, y simplemente se trató de un tema con la gasa y el tape, que se permite usar en Japón, y que también se permite usar por ejemplo en Nevada, un tema sin trascendencia pero que dañó el honor de Naoji Noe, y que es parte del arsenal de Fulton para meterse en su cabeza, pero creo que Noe tendrá la madurez de no salir de forma alocada a esta pelea, aunque luego del pesaje Naoji Noe respondió a estas acusaciones, Japón tiene sus propias reglas, incluso en los Estados Unidos dependiendo del estado, y el método de vendaje es diferente, nuestra pelea se celebra en Japón el día 25, seguiré las reglas japonesas, esto comentaba Naoji Noe, haciendo una aclaración necesaria para un tema innecesario, y en este encuentro se estará disputando los títulos unificados de la división del peso supergallo del CMB y de la OMB, sin duda creo que todos estaremos de acuerdo con que de esta pelea saldrá el mejor supergallo del mundo, y los pronósticos para esta pelea están algo divididos, sin embargo la mayoría de apostadores ven muy favorito a Inoue, de hecho en algunas casas de apuestas se ha visto que Naoji Noe es favorito 3 a 1, pero la verdad que en lo personal estoy totalmente en contra de estos números, y es que a mi forma de ver, esta es una pelea mucho más cerrada de lo que se piensa, y es que estamos hablando de que Naoji Noe se enfrentará a un campeón sólido de una división superior, que no solo es más grande físicamente, sino que también tuvo una mejor oposición a la de Naoji Noe, y aunque muchos no estén de acuerdo con este punto, creo que el haber vencido a Brandon Figueroa, a Mickey Roman, a Angelo Leo, pesa más que haber vencido a Paul Butler, o a un oxidado no ni todo en aire, y con esto no quiero faltarle el respeto a Naoji Noe, su oposición fue buena, enfrentó a casi lo mejor que pudo haber enfrentado en las divisiones en las que peleó, pero estas divisiones no eran tan competitivas como lo es actualmente el peso supergallo, a esto hay que agregar que Fulton es un maestro del boxeo defensivo y ofensivo, si bien su pegada no es contundente, y podríamos decir que Naoji Noe pega mucho más duro que Fulton, los recursos boxísticos que tiene Steven Fulton son superiores, y Noe es un boxeador muy veloz, explosivo, de contracción rápida, y que sabe entrar y salir, pero Fulton no es un boxeador unidireccional, que solo sabe ir adelante y hacia atrás, sino que Fulton domina el boxeo con desplazamientos laterales, podríamos decir que boxea en 3D, y si bien no le veo esa velocidad de Noe al golpear, Fulton es más veloz que Inoue al defenderse y pasar golpes, de hecho la defensa de Inoue solo es de cintura, pero Fulton sabe defenderse con desplazamientos, con bending, con guardia cruzada, la única forma en la que veo que Inoue le puede ganar a Fulton es noqueándolo, y Noe ha demostrado tener una gran pegada, sin embargo, no es esa pegada que te duerme de un golpe, sino que es esa pegada con volumen, es más que evidente que es de las mejores del boxeo en la actualidad, pero al fin y al cabo, Inoue suele noquear con volumen, por ello tendrá que cazar con un golpe a Fulton, y tener el cardio suficiente como para no cansarse y continuar golpeándolo, hasta finalizarlo con un knockout técnico, y de llegar a poner a Fulton en malas condiciones, el boxeador estadounidense tratará de moverse o agarrar, pero tengo una duda con respecto a esto, y es que no sé que tan bien se haya adaptado la pegada de Inoue a esta división, no todos son Canelo, Pacquiao o Crawford, que pueden subir de divisiones y no perder la pegada, en lo personal, creo que Inoue mantendrá su pegada, pero esta tiene que conectar solo en la mandíbula si es que quiere noquear a Fulton, porque Fulton es un especialista en pasar golpes, y esto se vio de mejor forma en su pelea contra Brandon Figueroa, donde Figueroa le rompió la defensa con su boxeo de presión, pero aún así Fulton fue capaz de pasar golpes, y recurrir a las cordas para bajar la potencia de los golpes de Figueroa, si bien Inoue no tiene ese estilo de boxeo de Figueroa, y no podrá romper la defensa de Fulton de esa forma, creo que si es que tiene un gran volumen de golpes, puede llegar a conectar a Fulton, pero sobre todo debe ser impredecible para sorprenderlo con la derecha, creo que la clave para que pueda vencer a Fulton serán los golpes al cuerpo, eso hará que Fulton baje la guardia y exponga su mandíbula, no veo otra forma de que noque a este boxeador que es tan técnico, y aunque muchos crean que Fulton no le dejará oportunidad para hacer esto, y solo estará boxeando hacia atrás, en lo personal creo todo lo contrario, creo que Inoue si tendrá oportunidad para hacer esto, sobre todo al principio, y es que Fulton lo que hará primero será medir la distancia con jabs lentos, pero poco a poco empezará a boxear con el estilo de Inoue para romperlo mentalmente, de hecho esto es algo que suele hacer Fulton, es más, lo hizo en sus últimas peleas, y es que Fulton es uno de los pocos boxeadores de la actualidad que puede boxear con casi todos los estilos de boxeo, pero creo que estos primeros rounds serán la oportunidad perfecta para que Inoue pueda lastimarlo, como les comentaba, esta no será una pelea a la larga distancia, sino que más bien será todo lo contrario, será una pelea de mucha acción, creo que se desarrollará en la corta y media distancia, por lo menos en la primera mitad de la pelea, luego Fulton ajustará y si le pierde respeto a la pegada de Inoue, empezará a ser el boxeador más ofensivo, es más, si es que ve que Inoue no puede mantener el ritmo de pelea, puede que hasta busque el knockout, por ello creo que Inoue debe dosificarse muy bien, no debe buscar una pelea de jabs, debe mantener un ritmo de pelea constante, buscar sorprender y no abusar del jab, Inoue lo que debe hacer, debe ser buscar conectar esa derecha potente, y creo que esta pelea se parecerá mucho a la pelea de Canelo contra B-Bull, y no me refiero a los estilos de boxeo, sino que me refiero al desarrollo de la pelea, Inoue si es que no controla muy bien el cardio, se puede cansar rápidamente, de hecho cuando se le alargaron las peleas, como que no se vio tan bien, en cambio Fulton puede mantener ese ritmo de pelea por dos asaltos, y este escenario será perjudicial para Inoue, por ello mi pronóstico es que Fulton ganará por puntos, a pesar de que esta pelea sea en Japón, porque los jueces de este país han demostrado ser muy justos, y hay que entender que esto es diferente a cualquier pelea que hayamos visto este año, porque no estamos hablando de un boxeador oxidado como Josh Taylor contra un Teofimo López que no se veía desde hace mucho tiempo, o otra pelea por el estilo, aquí estamos hablando de dos peleadores que están en su mejor momento, si gana Fulton para mí será lo esperable, y no tendría tanto mérito como si gana Inoue, porque Inoue está subiendo de división, será el boxeador más pequeño sobre el ring, y a mi forma de ver será el boxeador más limitado en el plano técnico, aunque si ha realizado una buena adaptación, será el boxeador con más pegada y con más velocidad de la pelea, aunque la velocidad sin precisión no sirve de nada, si no pregúntele a Josh Cambosos, que hizo una lamentable pelea contra Maxi Hughes, pero de esto y más hablaremos en otro video, pero volviendo al punto, todo pinta para que sea una de las mejores peleas del año, lo único que no me gusta de esta pelea es que se realizará en la madrugada, pero apenas termine el encuentro, aquí les estaremos trayendo el post pelea, y también en esta cartelera peleará el super talento cubano Robici Ramírez, contra Satoshi Shimizu, y no espero mucho de esta pelea, creo que Robici Ramírez terminará noqueando los primeros rounds a este japonés, pero quizá se le puede complicar la pelea, así como se le complicó a Keyshawn Davis el pasado sábado, pero estas son las peleas más importantes que veremos en pocas horas, así que nos vemos en el siguiente video, hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!